Y no sé por qué no tenemos solución Si el que se arrepiente no soy yo Hey muy buenas, estamos aquí en un nuevo video de Spinner Con el sorteo Bueno Antes de empezar vamos a hacer la... La norma del sorteo Entonces van a ser... Son muchos números los que hay Y nada, suerte a todos Os voy a enseñar los últimos que he comprado Me he comprado este 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 es tan chulo Me encanta Este también Este va con luz Bueno, que más tengo que darle a ver A ver si tengo aquí uno más Que es este Bueno, pues a ver Norma del concurso Va a ser... Casi igual que el otro Pero esta vez van a ser tres Tres... Tres... Tres ganadores Por lo tanto, el primero se va a llevar este Este... Y el segundo se va a llevar este Este... ¿Vale? Y el tercero se va a llevar... Este... Este de luces ¿Vale? Venga Vamos allá Vamos a empezar Primero He puesto los números y nombres Por lo tanto, voy a hacer el nombre y el número Para que no haya equivocaciones ni nada Vamos allá Primero Vitor Rodríguez, 27 Laya, 79 Juan Pablo, 15 Manuel, 13 Isabel, 16 Natalia, 72 Bueno, ya quedan menos Este es... Juan Sash, 25 El número 25 Quedan... Uno más Y el siguiente Blas, 2 Bueno Los tres que quedan Solo que se llevan los espines A ver El primero Yago El 7 Te llevas este ¿Vale? Joel, 4 Te llevas este Y... Elías, 21 Te llevas este Hay que despertarlo ¿Vale? ¿Vale? Bueno Les doy la buena a los tres A Yago, Joel y Elías nos vemos en el siguiente sorteo y nada a los que no habéis conseguido los spinners seguid participando os llevaréis uno seguramente algún día estos así los sorteos que toque, toque y nada, nos vemos pronto gracias por los 100 suscriptores que tengo ya y nada pues nos vemos en el siguiente video gracias